Ah, se la tiró la tarada La tiró No se va a hacer nada, Blada Ahora se la sube Diga esta chambona, por favor Vení, Mushi Vení que me arruinas la toma, Boluda Mirá Va a salir más vos que la gata Tomá Tomá, Loli Tomá, Loli ¿Dónde está Loli? El video se va a llamar Gato versus manzana Se acude la patita Ya está, ganó la manzana ¿Qué pescaste por ahí, Loli? O se rompió la manzana La tira, la tira al piso Porque me parece que la agarra mejor Seguro, porque las uñas se las enredan en la tela Entonces allá en el piso no Pero mirá, tres veces la tiró Vení, Loli ¡Gracias! ¡Gracias!